Me cansé de buscarte y de nunca encontrarte De esperar que me dieras una señal Mi cora ya no late, está hecho un desastre A este cuento le pongo punto final Me cansé de buscarte y de nunca encontrarte De esperar que me dieras una señal Mi cora ya no late, está hecho un desastre A este cuento le pongo punto final Estuve por un largo periodo pensando en ti Y entendí que debía seguir Dirigí mi rumbo hacia otra dirección Sin pensar en la ruta en que me fui Tuve una disputa en el camino Por debatir conmigo mismo Si irme con otras o irme con amigos Al final terminé haciendo lo mismo Escribiendo para olvidarme de mis líos Ya no quiero regresar a ese mismo lugar donde se da todo y nunca reciben En aquel tiempo no pasa como venar ni amas, vienes como el interestelar Y en la peli del quinto, yo soy el estelar Tu niña liza te quedas en la parte igual A que el protagonismo termina En el siguiente libreto Yo no te meto, ya que tu solita te eliminas Bye bye, nos vemos en otra vida Me cansé de buscarte y de nunca encontrarte De esperar que me dieras una señal Mi cora ya no late, está hecho un desastre A este cuento le pongo punto final Me cansé de buscarte y de nunca encontrarte De esperar que me dieras una señal Mi cora ya no late, está hecho un desastre A este cuento le pongo punto final Punto final quizá es un punto y aparte Como no quieres que me vaya a cansar De buscar de si la llamada no entra Si entra no contesta, no esperaré respuesta Después de olvidarte, no importa Si tu puerta está cerrada Yo entraré a tu cabeza a manera de palabra Tus ojos son soles en constelaciones lejanas De un amor no vivo, me despido esta mañana Sigo sin ganas, creo que es algo tácito Veo fragmentos tuyos en murmullos clásicos Sin dudas, fumar en ayunas sigue siendo mi hábito Solo que siento a cambiarlo algunos ámbitos Mis palpitos son versos en este sonido Somos el parque, en partes nos dividimos En el parque se comparten momentos vividos El tiempo olvidó lo que en su tiempo nos hicimos Hicimos que ese mismo se nos escurriera Quería más para mí, pero no una vida entera Esas becas que nos muestras, en serio que son tan bellas Que hasta tu novio sabe que empacan a las estrellas Al menos progresé y solo sé, ya no te busco Te veo y no me gustas, sé que tampoco te gusto Por cierto ustedes en pareja se ven muy bien juntos Mientras tú estés bien a este cuento le pongo punto Me cansé de buscarte y de nunca encontrarte De esperar que me dieras una señal Mi cora ya no late, está hecho un desastre A este cuento le pongo punto final Me cansé de buscarte y de nunca encontrarte De esperar que me dieras una señal Mi cora ya no late, está hecho un desastre A este cuento le pongo punto final Me cansé de buscarte y de nunca encontrarte